Hoy te enseñaremos como hacer el relleno para el estereo del estereo de manzana Importantísimo, lavamos las manzanas con nuestro bicarbonato casero sello azul Que eliminará las bacterias de forma segura para tu salud Fundimos media mantequilla y agregamos el pan molido Cocinamos hasta que se dure y dejamos de enfriar Mezclamos el azúcar con la canela molida Derretimos la mantequilla restante, pelamos las manzanas, las cortamos en 4 partes y sacamos del corazón Cortamos en rodajas finas las manzanas Mezclamos las rodajas de manzanas con las migas, la mezcla de azúcar y canela y las pasas Para armar el estereo necesitamos preparar la masa filo Que si no sabes hacerlo te dejamos el link del video en la descripción Engrasamos la masa con la mantequilla derretida con una brocha Extendemos la mezcla de manzanas sobre la masa Con la ayuda de la tela enrollamos el strudel con mucho cuidado Untamos mantequilla en una bandeja para hornear Y precalentamos el horno a 180 grados centígrados Con un cuchillo hacemos incisiones en el strudel antes de hornear Colocamos el strudel una vez enrollado en la bandeja engrasada Posteriormente untamos mantequilla encima Horneamos el strudel entre 40 y 45 minutos Una vez horneado dejamos de enfriar y espolvoreamos azúcar impalpable Y así es como hacemos strudel de manzana ¡Wow!